Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de mi historia Pamela Kelly o Pamela Peña sobre el maquillaje y vestuario que usamos en la danza estilo tribal americano así que mientras hago mi maquillaje les voy a explicar un poco de cada prenda ¡Disfruten! El choli es una prenda que se ocupa debajo del sostén de monedas es una versión moderna del choli de la India podemos encontrarlo en numerosos estilos como mangas cortas, mangas largas o tres cuartos sin hombros o con transparencia o encaje colores opacos o vivos, lisos o estampados El choli versión banyara es una pieza tradicional que fue creada para novias muy jóvenes recuerda que en culturas tribales las niñas son casadas a muy temprana edad así que estas prendas son bastante pequeñas y deben ser alteradas para poder usarlas en las presentaciones los pantalones o bombachos los pantalones o bombachos son pantalones bien anchos como los arempens van con un elástico en los tobillos generalmente son hechos de 4 metros de tela para que tengan esa caída y ese ancho y puede ser hecho de de cualquier tela generalmente son con patrones muy entretenidos las faldas las faldas le añaden una dimensión muy especial al bailar estas faldas generalmente son hechas de una tela muy liviana y aproximadamente 8 metros de tela estas faldas deben caer libremente encima de los bombachos y que no queden muy a ras de suelo generalmente unos centímetros más arriba de los bombachos en cualquier caso como esta tela es liviana al momento de los giros esta debería estar flotando alrededor de nosotros estas faldas que tú ves son unas faldas de mi colección personal la puntilla es un elemento encantador del traje le añade una pizca de color y define muy bien la cintura la forma que más utilizamos es la del triángulo con flecos se le llama azud por la ciudad donde eran vendidos son unas piezas muy populares y puedes verlos en hollywood en producciones como cleopatra y samson y dalila los azud generalmente vienen de un tamaño rectangular y fueron muy populares por su diseño geométrico en el movimiento de art deco alrededor del 1925 el cinturón es una pieza muy colorida que le añadimos al traje puede ser de varios materiales así que solo depende de tu gusto generalmente preferimos que tengan borlas o pompones también se le puede añadir unos medallones de mostacilla los más modernos están confeccionados de cuero con los medallones con mostacilla el sostén con monedas también le da un acabado perfecto al traje existen de muchos tipos así que solo depende de tu gusto estos pueden ser muy caros así que podrías considerar hacer uno tú mismo el sostén debe estar bien estructurado para que soporte el peso de las monedas los crótalos o chinchines son un instrumento de percusión son unos placófonos de pequeña percusión conformados por cuatro platillos dos para cada mano utilizamos un elástico en cada platillo para asegurarlo al dedo pulgar y medio para hacerlo sonar se les entrechoca entre sí rozando con sus bordes puedes encontrarlos en diferentes tamaños que se diferencian en su volumen tono y resonancia pueden ser brillantes opacos planos o grabados pueden ser tocados de diferentes maneras como un despacio clic un ding como campana o un clac fuerte el turbante es una serie de telas enrolladas sobre la cabeza el turbante es una pieza difícil y no hay un diseño para seguir la paciencia y práctica son la clave mientras lo decoramos quisiera mencionarte el origen de este traje probablemente ya te has dado cuenta que este traje es una colección visual de muchos elementos de distintas culturas orientales o del medio oriente la joyería es uno de los elementos más costosos del traje el maquillaje algunas de estas increíbles piezas las puedes encontrar en el norte de áfrica en el medio oriente de india o de asia central el maquillaje debe ser dramático y debe acentuar la belleza natural de la cara este maquillaje debe diferenciarse de un maquillaje de día este maquillaje debe llamar la atención de tu audiencia y debe hacerte la persona más llamativa utiliza todo este proceso para retratar seguridad, belleza y elegancia intenta no cambiar tu naturaleza para que sea mucho más creíble en el escenario para que sea mucho más y luego la mayoría de las puertas las puertas hasta las puertas las puertas Gracias por ver el video. 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 Los bindis son pequeños y coloridos adornos que colocamos por encima de las cejas entre los ojos. Nosotros solo lo utilizamos como un adorno. Puede tener varias formas y elaborados diseños decorados con piedras preciosas. Los adherimos con pegamento para pestañas. Las marcas faciales son una opción. Generalmente usamos puntos y líneas con un delineador. Sus significados varían en cada cultura. Algunas líneas en el mentón identifican a alguna tribu y otros símbolos alrededor de los ojos pueden alejar malos espíritus. Se rumorea en algunas tribus que se les hace a las niñas estas marcas para hacerlas menos atractivas ante posibles invasores y dioses deseosos. Lo que buscamos favorecer con la vestimenta del estilo tribal americano es la forma de la mujer y realzar los movimientos de la danza. El choli fue evolucionando gracias a nuestros estudios sobre otras culturas y el cinturón y sostén con monedas son modificaciones del estilo clásico de la danza del vientre. El cholo fue evolucionando gracias a nuestros estudios sobre otras culturas y el cinturón y sostén con monedas son modificaciones del estilo clásico de la ciudad.